¿Cómo diseñar una sesión de ejercicio? El paso del reposo al ejercicio debe hacerse siempre de forma progresiva. Así, cuando vayas a hacer deporte, comienza por una fase de calentamiento progresivo, realizando ejercicios generales de movilización. La sesión de entrenamiento debe incluir una de deportes aeróbicos, como caminar, correr, nadar o bicicleta, y otra de ejercicios anaeróbicos de acondicionamiento muscular, con máquinas, bandas elásticas o con pequeñas pesas. Para finalizar cada sesión, la vuelta a la calma también debe hacerse progresivamente, haciendo más hincapié en los ejercicios de estiramiento y relajación.